Vamos a hablar con Carlos Vicente, ¿qué le parece? Teníamos expectativa de saber cuántos candidatos en definitiva tendrá, si tendrá alguno en definitiva, el kirchnerismo aquí en la ciudad. El kirchnerismo y también los votantes, decíamos, el votante peronista, el que normalmente sigue a los candidatos peronistas, filo peronista, filo kirchnerista. Yo decía, bueno, acá tiene opciones para elegir a montones, pero claro, hay que ver el resultado final, ¿no? Porque la tiene, por un lado, a Pichi Campana, que es el candidato oficial. Pero también está por fuera Olga Riutor, que dice que fue a Casa Rosada o a Oliva, no sé dónde se juntaron, con la presidenta. Sin foto, sin foto. Muy bien. Por otro lado, Carmen Nebreda, que anda ahí como amagando también por un sector del kirchnerismo. Carlos Vicente viene, digamos, de un sector que es el de Sabatella, es viceintendente, ha estado trabajando con Giacomino, ha identificado claramente con el kirchnerismo y también presenta su propuesta. Digo, son todas, no digo, son fórmulas similares, son fórmulas que podrían captar una parte, una parte, no todo, del voto peronista. Pero en una de esas, si dividen tanto, al único que van a beneficiar al candidato radical. Esa es Ramoncito Mestre, esa era mi hipótesis. Todos tienen una tajadita, pero no es una tajada grande. A ver qué piensa Carlos Vicente de esto, si alguien va a quedarse con ese sello K o no. El viceintendente, en este caso, como candidato intendente, ¿no? No como vice, no está en su función institucional. Hola, Carlos, buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Acá andamos, bien. Bueno, ya hicimos el comentario con Lalo de cómo viene el panorama. Ahora, ¿cómo lo ve usted? Mire, yo creo que hay que separar cuestiones. Nosotros estamos y nos sentimos parte del rumbo nacional y popular que se inició hace ocho años porque coincidimos con la ampliación de derechos que se han llevado adelante con las políticas públicas de derechos humanos, con las políticas públicas de asignación universal por hijo, de nacionalización de la AFJP. En esto venimos desde hace mucho tiempo y estuvimos. En todos los momentos que había que disputar fuertemente alrededor del rumbo que tenía la Argentina, del rumbo en un sentido nacional y popular, estuvimos. Y con ese sentido es que nosotros hoy decimos que Cristina Fernández de Kirchner es la garantía para defender el piso conquistado y poder profundizar en un sentido más progresista lo que se hace. Esta es nuestra posición, en eso venimos trabajando y con autonomía, con independencia, vamos a seguir trabajando y presentamos nuestro proyecto y nuestra propuesta para la ciudad. Lo que nosotros no vamos a hacer y no vamos a entrar es pelear si nos sacamos una foto o si obtenemos una marca o si obtenemos una representación con un criterio que es, desde nuestro punto de vista, absolutamente oportunista porque personas como Ruitor están en las antípodas del pensamiento de Cristina Fernández de Kirchner, están en las antípodas de lo que se hizo en estos ocho años y lo han manifestado, tanto en su función como con CECAL, como cuando participó en el gobierno con José Manuel de la Sota, donde si algo la caracterizó es llevar adelante una política netamente privatista, del Estado netamente conservador. O sea, digo, en esto hay que buscar cuáles son las definiciones, las propuestas y qué se ha hecho en todo esto y no solamente buscar una foto o buscar atraer una marca con un criterio de oportunismo electoral. Bueno, lo último que le preguntamos, Vicente, todo eso que usted menciona, puesto en una campaña para intendente, la verdad, con todo respeto se lo digo, el tema de los derechos humanos, el tema de la Asignación Universal por Hijo, el tema de la nacionalización de la AFJP, discúlpeme, la gente está esperando que le digan otra cosa. Me parece, no sé, me puedo equivocar, yo le digo lo que me parece a mí con el olfato de periodista. Usted me hizo una pregunta respecto a la vinculación con el proyecto nacional y me refería a eso. Respecto a la ciudad también tiene mucho que ver, porque nosotros creemos que hay que construir y fortalecer el rol del Estado justamente para regular las presiones de las corporaciones, la corporación del transporte, la corporación inmobiliaria, que en gran medida ha deformado y ha llevado a muchos de los problemas que tiene nuestra ciudad. Modificar esto requiere una actitud donde el Estado esté muy presente y donde el Estado revalorice su función y fundamentalmente donde llegamos adelante políticas de carácter inclusivo en lo social, donde el sistema de salud o el sistema de educación del municipio juega en un papel central justamente para poder potenciar la inclusión social. Nosotros, por ejemplo, producto de la Asignación Universal por Hijo, necesitamos fortalecer tanto nuestro sistema de salud municipal como nuestro sistema de educación porque hay más chicos en la escuela, tenemos que promover que haya más chicos en la escuela y también tenemos que fortalecer presupuestariamente nuestro sistema de salud. Y estos son definiciones que cuando yo hice referencia a este rumbo diferente que tiene la Argentina, tiene impacto directo y tiene un sentido directo con lo que hay que hacer a nivel de nuestra ciudad. Pararse frente a las presiones de las corporaciones, por ejemplo, la corporación del transporte, no es un tema menor. La corporación del transporte viene pidiendo, exigiendo y haciendo lobby por el aumento sistemático del precio del boleto y en eso yo tuve una actitud y la señora Ruitor tuvo otra actitud durante estos cuatro años, para ser claro, y esto tiene que ver con la elección y con lo que se va a hacer en la ciudad. Decir nosotros que el Estado tiene que tener un rol activo. Yo no estoy de acuerdo con la política de privatización de las empresas públicas municipales que plantea la señora Ruitor, al contrario, creo que hay que defender esas empresas públicas, pero también hay que mejorarlas. ¿Por qué? Porque tiene que haber transparencia y control ciudadano para que funcione mejor, pero no destruyéndola o privatizándola. Digo, este es el debate que nosotros creemos que hay que dar en el municipio y que tiene mucho que ver con la vida del millón y medio de cordobeses, no solamente con el resultado electoral del 18 de septiembre. De acuerdo. En definitiva, ¿el apoyo de la Casa Rosada quién lo va a tener? Yo creo que acá no... Nosotros, para ser claros, no estamos buscando un apoyo ni estamos buscando una marca. Lo que nosotros sí nos sentimos identificados con un rumbo que tiene el país, y que creemos que nuestra ciudad, nuestra provincia, hay que llevar adelante políticas públicas que tengan el mismo sentido. Por eso digo, nosotros nos identificamos en qué. En que el Estado municipal tiene que tener un rol activo, un rol regulador, que las corporaciones no pueden vivir presionando y deformando el desarrollo urbano de nuestra ciudad. Nos identificamos en el sentido de que tiene que haber políticas públicas, verdaderas de inclusión social. Hay muchísimas políticas que se llevan en el orden nacional, de inclusión social, que nosotros, en un sentido de realmente introducir a nuestra ciudad en este rumbo, se podrían llevar adelante y podrían significar mejorar la vida de mucha gente, y específicamente las políticas de vivienda social van en ese sentido. Esto es, creo, lo que nosotros tenemos que trabajar. Me parece que lo otro tiene muchas veces que ver con la noticia o con el impacto mediático de una foto, de decir si hicieron una reunión con tal o con cual. Pero después, en los hechos concretos de todos los días, se está en las antípodas del pensamiento, haciendo cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Llevar adelante o proponer, por ejemplo, la privatización de las empresas públicas de la municipalidad, creo que no tienen absolutamente nada que ver con este rumbo nacional. Y creo que en lugar de aprovechar la situación que tiene el país en un sentido positivo, en un sentido progresista, se va en un sentido inverso. Gracias, Vicente. Muy amable. Muchísimas gracias. El doctor Carlos Vicente, viceintendente, candidato a intendente por nuevo encuentro.